Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar. Un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. ¡Ándale! Y dice Andrés Manuel que la nueva formulita va a considerar la felicidad. ¡Manos a la obra! ¡Vamos a ayudarle al presidente! A ver, a ver, primero... Cancelación de Texcoco. Apostarle a Penex sin transformarla. Entercarse con dos bocas. Peleas por gasoductos. Cancelar Constellation. Sí. Dejar a pibes a la deriva en la enorme crisis del COVID. Parar energías limpias para sustituirlas con luz cara y sucia de la CFE. ¡Ah! Ya sé. Apagar el cerebro. Bueno, y ahora... El año más violento. Dejar escapar a un capo. ¡Ah! Y saludar a su abuelita. Niños con cárcel sin medicinas. Cancelar el seguro popular. Material chafa a personal médico para combatir al COVID. ¡Exacto! Cerrar los ojos. ¿Y qué más? Este... Ya tenemos zapatos. Pues... ¿Para qué más? Si... Ya se tiene la ropa indispensable. Solo eso. Si se puede tener... Un vehículo... Modesto para el traslado. ¿Por qué? El lujo. Ok. Que el gobierno te quite lo que juzgue innecesario. Pero... Pero falta algo. Jóvenes construyendo un futuro. Pensiones para viejitos. Becas para el bienestar. Sembrando vida. Tandas para el bienestar. Producción para el bienestar. Pensión universal. Ándale. Estirar la mano. Ahora sí. La fórmula... La fórmula queda lista. Será. Será. No. Eso es una payasada. Así no opera el mundo. En la parte económica. La fórmula real incluye... Educación de calidad con maestros de calidad. Apoyo a la creación de empleos. Reglas del juego claras y estables. Crecimiento económico sostenido. Y sí. También atemperar desigualdad y pobreza. La parte política debe contemplar un estado de derecho que funcione. Seguridad pública real. Servicios de salud de calidad. No destruir lo bueno que ya se logró. Honestidad. Eficiencia. Efectividad. Racionalidad. Liderazgo constructivo. Y sí. Capacidad de ajustar en el camino. Y en la parte personal. Realización profesional. Relaciones familiares armónicas. Diversión y relajamiento. Y disfrutar. Disfrutar el trayecto. Así. Así sí. Mecanismos probados. Fórmulas. Que dan resultados reales. Y no ocurrencias ridículas para justificar el fracaso. Fórmulas. 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 Fórmulas.